buenos días y soy natalia y os quiero dar la bienvenida al dedal rojo de red symbol mi rinconcito en youtube donde hablo de todas las cositas relacionadas con el cross stitch con el punto de cruz y según vaya haciendo cosas de patchwork os sigue enseñando y también cositas de costura creativa os quiero dar las gracias a todas por los comentarios tan bonitos y tan maravillosos que me dejáis doy un saludo muy fuerte a mis vecinas las 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 que me ven del continente americano y también de las chicas españolas y también de las portuguesas así que si hay alguna gente nueva pues también nos doy la bienvenida nada de qué les voy a hablar hoy hoy os voy a hablar de todos los proyectos de mi tela de mi tienda favorita que es exactamente el fat workshop y ahora mismo tienen unas cuantas para el mes de febrero para san valentín tienen una tienen unos sales listos de los que o me he apuntado o me he comprado comprado lo que son las 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 dos gráficos ahora los gráficos que voy a enseñar yo hoy algunos son gratis algunos son gratis pero pero fueron en base de una donación para una fundación que se llama a make a wish que significa a dar un deseo que se envía dinero y todos son para hacerse pues eso las los deseos de los niños pero ya os iré contando según vaya el vídeo y otras son creo que hay algunas hay un par que son son de pago pero que no son del fat workshop este vídeo yo la verdad lo quería hacer pues para la gran mayoría pues que sean de gratis aunque los sales que voy a hacer que ahora mismo son son muy recientes que van a empezar en febrero pues esos son de pago aunque pero son todos pdf vale quiero aclarar eso son pdf vamos a empezar con el primero que empieza en que empieza en en febrero y este es una colaboración que estoy yo ahora mismo haciendo con el fat workshop a ver os voy a enseñar porque es se llama de love note y es estoy aquí este se está haciendo ahora mismo hay un hay un tenemos el cross stitch y luego están han hecho un paquetito pues también para para lo que es hacer un cult que tiene la misma forma que es una carta como veis es una cartita aquí y tiene un corazón que pone te amo más love you more y luego tiene pues esos son los cuatro corazón citas en la parte que me parece que es una monada y luego tiene este detallito me parece finísimo os voy a poner un poquito más un poquito más grande para que lo veáis mejor porque es que me parece buenísimo buenísimo am las la decoración esta parte de atrás la hace muchas de las cosas que decorar el kimberley la dueña del fat workshop las hacen otras diseñadoras que se llaman las amas de casas reales del punto de cruz y este y ese es un título larguísimo que son de río housewives of cross stitch y estas son unas chicas que empezaron con un flash tube y bueno ya os contaré el estudio un poquito más tarde porque os voy a enseñar unos cuantos diseños de ellas al final pero ahora os voy a hablar de esta de este panel que se llama de este gráfico que se llama la carta de amor y que es me parece finísimo me parece que es una monada el el gráfico lo voy a poner un poquito más más grandecito para que lo veáis mejor ahora ya está el gráfico pues tiene 89 de ancho por 97 de alto puntadas de alto realmente aquí pone que si se hace con cuenta 14 pues se hace con cuenta 14 pues que es como lo va a hacer kimberley pues te sale de estas medidas pero yo voy a utilizar lo voy a hacer en tela 32 lo cual en tela 32 a mí me sería de 5,56 pulgadas vamos a poner 5,5 que son 14 centímetros vamos a apuntarlo 14 centímetros por 6 por 15 vamos a poner 14 por 15 más o menos más o menos 14 por 15 lo cual es una es un tamaño pequeñito pues si lo quiero hacer como un cojín citó o para decorarlo porque no lo quiero hacer no lo quiero hacer muy grande así que así que nada en la tela que ya está utilizando aquí ella está utilizando un una tela de fabric flair fabric flair es esa compañía que hace las telas donde un lado de la tela está impresa y luego la parte de atrás está blanca es una compañía americana y estas telas de fabric flair yo os debo confesar son un poquito caras pero tienen un montón de tienen un montón de diseños y la verdad es que tienen los diseños algunos me parece que son un poquito difíciles como para hacer cross stitch pero otros son fantásticos así que nada el gráfico el gráfico se ve muy bien es en blanco y negro y bueno no es en blanco y negro y en color y se ve estupendamente bien también piden que si yo tenía por aquí algo que ponía para hacer el hashtag dejar dejarme un segundito pues no este está en pdf y la verdad está a muy bien de precio yo tengo me he pedido el bueno me han enviado porque esto es una colaboración entonces me han enviado lo que es el paquete de los hilos y como veis como siempre el factor shop se los detalles que tiene son fantásticos aquí viene el título del del pues eso del del gráfico del sal love note y luego aquí tiene lo que son los que tiene lo que son los los hilos que se utilizan que como es pequeñito pues son todos son de dmc voy a sacar un poquito para que veáis el color y la verdad es que el factor siempre que me envían el fred pack hacen tienen no tienen hacen unas coquetadas que es que a mí es que da miedo da no da miedo pero da pena hasta abrirlo porque porque son buenísimos así que nada estos son los hilos yo he decidido hacerlo yo he decidido hacerlo en esta tela estoy con esta tela del splash vamos que estoy haciendo un montón de cosas con ellos porque yo cuando compré esta tela yo no soy de hacer muchas cosas con tela oscura primero todo porque no creo que lo voy a ver no quiero utilizar lupa ni nada de eso entonces me parece que es un poco más difícil luego también a la hora de hacer las cruces hay que tener mucho cuidado porque si haces una cruz un poco chueca pues se ve bastante entonces pero bueno yo cuando vi este diseño cuando vi este diseño que es una tela es una tela clarita que es muy fina la verdad es un color muy fino es ideal dije yo mira lo voy a hacer con una tela un poquito más oscura para que se salga bien y fijaros quiero que yo creo que va a quedar divino de la muerte con las cacharritas estas con los splash estos con las puntaditas estas de blanco yo creo que le va a dar le va a dar pues un empuje al diseño yo creo que me no creo que vaya a entorpecer lo que es a la hora de de ver lo que es estos detallitos de aquí ni nada por el estilo así que estos son los colores que he decidido hacer luego a la hora de a la hora de empaquetar los hay una hay un un gráfico que se hizo el año pasado que fue para para la casa está de make a wish de vamos a desear un deseo a la fundación y ahora os voy a hablar de ella pero esta es la caja que se utilizó el año pasado pues para hacer lo de los hilos que tiene aquí un es magnético veis es magnético y es el ruidito y entonces a la hora de meterlo mira aquí ya tengo algunos que tenía ya se puede meter lo que son los hilos aquí y entonces para guardarlos a la hora de hacer pues a la hora de hacer el el jueguito a la hora de hacer ahora de bordar que hacer el jueguito a la hora de bordar así que yo voy a utilizar esta cajita que es dejar feo este es un material es el mismo que su señora última vez es un material muy majo y voy a utilizar lo que es esa esa cajita a la hora de vamos a ver a la hora de también me han enviado lo que se llaman los flos beat is ellos les llaman flos beat is flos es estilo en inglés pero es hilo de hilo estrés pero flos es más de hacer punto de cruz y entonces los huesitos vamos a decir el de factor eso para está haciendo huesitos que suelen estar dejando ponerlo así para que no sé para que no dé el reflejo voy a sacar esto también para que lo veáis porque el plástico siempre da un montón de reflejo y es súper agobiante así que nada y entonces son como huesitos que son de un material de plástico la verdad es que están genial y siempre y no nos hacen para todos los diseños que ellos hacen sino los hacen para diferentes diseños y son muy versátiles la verdad a mí me gustan mucho o sea tenemos a cuantos vienen creo que viene 25 no 20 vienen 20 es a 5 de cada diseño ese es el primer diseño el segundo diseño es este que es el de vamos a ponerlo así lo pongo así mejor ahí que es el siguiente que es harfield que fue el nombre del año pasado del diseño que se hizo en el año pasado y luego la parte de atrás por supuesto tienes el logo con él con el bastidor de factware shop el siguiente dibujito que tenemos son dos corazones porque el diseño de harfield eran corazones y el último que tenemos es por supuesto un corazón con un con una con uno de patchwork y ahora mismo os voy a explicar yo todo cuando os voy a enseñar os voy a explicar por qué tiene el patchwork cuando toque lo que es hacer este este el de este proyecto el de harfield porque también lo voy a hacer este año así que vamos a poner esto organizado para que luego no se me monte un lío y entonces estos son los flos beat is son los huesitos ya sabes el agujerito aquí para poner lo que es él el hilo y luego en la parte de aquí arriba pues eso para engancharlo con el narito y me parecen la verdad una verdadera pocholada me parecen pues monísimos así que vamos a poner esto aquí organizado para que luego porque esto es todo que tengo muchas cosas para enseñaros en este vídeo así que para que no se me monte el lío entonces éste es en mi primer proyecto y éste va a durar todo el mes de todo el mes de de febrero ahora me he comprado también voy a enseñar me he comprado también veis son unos botoncitos pequeñitos porque a lo mejor de poner yo este 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 corazón aquí a lo mejor le pongo el botoncito me he comprado 4 le pongo el botoncito para tener un detallito pero todavía no lo sé dependiendo de cómo me vaya a quedar ahora a la hora de terminarlo porque no sé cómo lo voy a terminar me compré esta tela que es de una diseñadora casi una diseñadora americana que hace unas telas muy bonitas que es de color rojo con estos diseños la están haciendo un cult pequeñito que con este diseño como os he dicho y la tela es de este de esta diseñadora y dije mira pues para terminarlo y tal digo a lo mejor esta tela a lo mejor me va a venir muy bien pero pero me parece muy oscuro de todas formas es una tela tan bonita que se puede utilizar más cosas además ya me he pedido unas cuantas más de esta de esta casa y y estoy pensando en otro tipo de tela pero esta tela tiene un color rojo fantástico a lo mejor luego cambio de opinión y lo compro me he comprado media yarda y fíjate cuando viene cuando te lo envía el factor shop que te lo envía que solamente me pide este te lo viene te lo pone se tenemos a tener unos unos una atención al cliente y siempre te envían todo muy bien empaquetado por si acaso te lo envían en un paquete y luego llueve para que no se te moje fijaros qué maravilla y para tenerlo bien protegido así que nada se llama es esta parte de aquí voy a meter este otro aquí es este este qué número es os voy a decir es esto basalt splash y sé que lo venden en españa en cuenta 32 y es de su hay guard y es el número 74 19 para que sepáis vale entonces yo está lo voy a hacer con este color es para todo este sal está en todo el mes de febrero lo bajáis entero y no va por partes sino que bajáis lo que es el el gráfico y os viene todo el chart y lo empezáis cuando queráis bueno las sales en febrero pero se puede empezar ya si tenéis ya el chart si tenéis el gráfico quiero decir y entonces este es el primero que voy a hacer yo para febrero que me parece una monada así que nada seguramente yo os pido no os pido yo yo os animo a que aquí os lo compréis lo bajéis porque está muy requete bien de precio y utilicéis lo que tengáis en casa y lo y lo y lo hagáis y lo y lo bordéis así que así que nada no tengo el precio del ahora mismo os voy a mirar espera un segundito ahora mismo os voy a mirar lo tendría que haber apuntado pero no lo he apuntado ya no os lo voy a ahora os lo voy a decir cómo se llama los no a nuestra gratis este es gratis chicas no tiene precio es gratis este gratis a lo tenéis que hacer porque es gratis venga os voy a poner lo que es el link en la cajita de descripción y venga animados y hacerlo conmigo chicas tenga o si no no si no queréis hacer ahora porque estáis saturadas o porque no os apetece o porque san valentín pues no os gusta pues nada no no se hace así que así que nada este es el primero que es gratis vamos a apuntarlo aquí gratis para que luego cuando el señor se me olvide gratis free exclamation point porque este es el primero que voy a hacer que tengo muchísimos para hacer no sé cómo voy a no sé cómo me lo voy a montar chicas hay se me olvida poner esta parte de aquí que no quiero que se me que se me quite no quiero que se me los botoncitos que me los he comprado los botoncitos son de una marca que se llama just another button company que significa otra compañía solo otra compañía de botones y se dedican a hacer un montón de botoncitos y también se dedican a hacer alfileres bonitos con detallitos y tal y entonces este este es el primero vamos a ver este es el primero el segundo que también están haciendo el segundo que también están haciendo se llama se llama se llama se llama ok se llama se llama se llama se llama love potion poción de amor poción de amor qué bonito y este este es mucho más grande este porque me conozco a los de factores shop y no hacen cosas estoy alucinada de que hagan este otro pequeñito bueno no alucinada porque hacen de diferentes tamaños pero luego tenemos este este va a ser de bastante de tiempo y este se llama los pulsión y este se llama los pulsión pero chicas que me acabo de atascar a que estaba buscando él que tengo cosas desperdigadas por todas las esquinas se llama los pulsión y este tiene 122 de ancho y 122 de alto o sea va a ser cuadrado y ella lo cuenta aquí con una lugar de 25 estas las medidas que ellas cuentan que te ponen aquí de cómo termina es en una lugar de 25 una lugar blanca de 25 vale y aunque los colores están aquí ahora mismo los podéis no te dan en dmc o también te dan en classic color works casi color works es el son son los los hilos especiales vamos a decir no yo he hecho los cálculos aquí yo no lo haría ante la 25 porque me saldría muy grande entonces yo lo he hecho he hecho diferentes medidas siempre lo hago en tela 32 entre la 28 entre la 25 abordando 2 x 2 y luego también lo he hecho entre la 25 abordando uno por uno entonces bordando luego uno por uno sale pequeñito pequeñito sale vamos a decir 55 pulgadas por 5 que son 12 y medio por 2 y medio o sea como un muñequito mono este puede ser buenísimo pues para hacer un conchoncito lo yo les da un cojín citó vamos a decir no en la 32 que sería en lo que yo haría estaría la 25 lo haría por uno por uno porque debe salir pocholísimo a la hora de bordar yo 25 uno por uno bien o sea me tengo que fijar pero a la hora de quitar los puntos es como una bendición no como una bendición como una maldición no 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 yo quitando puntos o sea a que no hay que equivocarse y yo me equivoco yo lo confieso porque lo veis lo enseño y me equivoco así que nada en la tela 32 saldría vamos a hacer una tela 28 porque o 14 porque sé que muchas os gusta este 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 número de tela son 871 vamos a poner 875 lo voy a poner aquí lo voy a apuntar en este lado vale 875 que son vamos a poner 21 y medio 21 y medio por 871 a no mira pues se roba si es un cuadrado o sea 8 21 y medio 21 y medio o sea así de aquí aquí a no pues no está nada mal no es no está mal fijaros aquí vamos a poner que la página es esta de aquí abajo no esta es la página espera ahí la página está ahí y luego lo vamos a mover aquí o no está muy bien pero está lleno yo os digo que este está lleno así que si en frente en 32 son 7 y medio 7,6 63 7,7 y medio vamos a poner 7 y medio para no andarnos con convocadas y así yo lo haría entre la 32 mi esto sería entre la 32 y no este tiene mucho este sería bueno pues para dividirlo entre el año porque con toda la porrada que tengo proyectos yo no me puedo dedicar un mes entero hace solamente un un pues según un dibujo de estas dimensiones de más conociéndoles a los del fact por shop que tengo aquí un pelo pues esto va a ser repletito bueno yo me he comprado porque soy una comprona esto es horrible esto es horrible el paquete y yo he decidido hacerla en los colores especiales que me ha salido mucho más caro los podría haber hecho perfectamente en dmc porque me el dmc me gusta mucho y yo me he decidido hacerlo esto os voy a decir ahora mismo porque entonces los colores son estos para que veáis los voy a sacar aquí a la parte de atrás tenéis la lista de los colores como siempre con el fact por shop y luego te pone aquí abajo include include a unos 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 flos viris que son de otro proyecto que os quiero enseñar que yo hice porque los colores son similares entonces por eso lo quiero hacer porque pega muy bien con el otro proyecto entonces estos son los colores veis que conjunto más bonito de colores y son otros los voy a enseñar los voy a sacar y los voy a enseñar caribbean waters no os voy a decir los nombres porque da igual pero quiero que veáis la gama de colores que son muy bonita y luego tengo aquí este un color hay mucho rosa y hay mucho de este color como se llama lo tenía lo tenía lo tenía en la lengua pero se me ha ido porque estos son los colores que más le gustan a la diseñadora entonces hay muchos diseños con esos colores bueno tengo estos de aquí y luego tengo estos de aquí el rojo que hay dos porque se necesitan más voy a poner así y luego tengo este y se cree que hay dos porque se necesitan más y luego tengo tenemos este otro que hay otros dos porque se necesitan y luego tengo estos dos ahora cuando el tal por eso prepara lo que son los 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 tres packs los paquetes de los de los del hilo lo hacen en base a como ellos lo bordan que es en este caso lo han hecho con el lugar a 25 así que a mí de este de estos hilos como yo como lo voy a hacer con una lugana a 32 pues me van a sobrar hilos pues porque por la diferencia que hay de que hay de de hilos no de tamaños de lo que es del bordado así que nada voy a poner esto y ahora mismo os voy a enseñar los 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 piscis se hicieron para otro diseño que os voy a enseñar ahora mismo para que veáis que son los que son los mismos que no que en el oposión pero son para para otro otro diseño que ellos hicieron como siempre vienen 20 y son este color es el pajarito luego tenemos los corazones luego tenemos el otro diseño se llamaba ya es mi tipo pero está y esto es un juego de palabras en inglés porque está y esperar un segundito porque type es en inglés significa escribir a máquina y por eso que hay una máquina de escribir es un juego de palabras en inglés y luego el último que me falta es cuál es el último que me falta es este que es love veis entonces son una pocholada también 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 nada ya está todo para que se es para el siguiente entonces tenemos este esperar que os voy a sacar voy a sacar esta cajita para que los veáis mejor porque da el reflejo y este reflejo es un rollo a ver si se ven bien bueno les voy a acercar a la cámara que porras los marco a la cámara a ver si nos da reflejo dónde está siempre tengo a la hora de hacer esto a huevos siempre tengo problemas just my type love tengo otros de los corazoncitos y como siempre en la parte de atrás tiene el logo de el facuero shop y luego tiene el pajarito vale y el pajarito va por este pajarito y el corazón va por ese corazón pero vamos a ver lo blog blog entonces este es el siguiente no sé si lo voy a empezar en febrero o voy a esperar una vez que termine el otro y lo empiezo a después de terminar este de después de terminar el de love note pero para deciros que este este vamos a ver este datos fascículos vamos a ver este es de pago este hay que pagar y va por fascículos porque a cuánto cuesta este ahora os voy a decir cómo se llama love potion ahora os voy a decir love este cuesta 12.48 entero eh y se van a venir una vez que que pagáis pagáis los 12 dólares con 48 que vienen en pdf 12 con 48 entonces lo van a mandar por fascículos cada semana os van a enviar por email una porción del 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 gráfico entonces este día aquí ya sabéis que va a ser el primero el segundo va a ser esta parte el tercero creo que va a ser esta y la cuarta va a ser esta entonces él empieza en febrero día 3 que es el día 3 son los viernes los viernes entonces el primero os va a salir el día 3 luego va a salir el día 10 que es el siguiente viernes el 17 que es el siguiente viernes y el 24 lo voy a poner aquí febrero 3 10 17 3 10 17 y el 24 que va a ser el último fascículo o sea son cuatro vale entonces cada viernes a las para cuando os levantéis y miréis bueno ellos lo hacen ahora americana entonces para las 8 de la hora americana que imagino que para vosotros será por la tarde pues entonces recibiréis recibiréis pues este de aquí entonces yo os animo que si queréis por lo menos bajarlos y si os apetece y queréis y os apetece no pero esta es otra opción que están jugando ahora mismo el factor shop con para el diseño para el diseño lo que es para pues para para febrero entonces yo voy a yo voy a meter esto aquí de vueltita para que no se me quede todo mal y lo voy a meter en la cajita y yo una vez que termine pues tengo me gustan mucho estos colores me gusta mucho que a ella le gusten porque me atraen muchísimo me dan una alegría me dan una alegría y me parecen los colores fabulosos además yo sabéis que yo soy totalmente del rosa y fíjate en fijaros en colección de rosas tan bonitos bueno y si tenéis y los txt o y los ancor o lo que queráis los usáis o sea no no hay ningún problema bueno este creo que quiero que lo veáis el año pasado creo que fue el año pasado el anterior yo creo que fue el anterior hicieron uno que también venía por factículos y yo digo por factículos que se llama feels like home verdad veis el pajarito como pega con este pajarito y se hizo exactamente igual y por eso sé que este es enorme por la parte porque he hecho bastante del factor shop y al principio digo va pues estará bien porque este fue uno de los primeros que hice con ellos pero con la cantidad de este cuánto medía este era enorme esta tenía 120 por 120 este es 122 por 122 y yo este cuando salió ves los colores los colores son más o menos similares a los colores son más o menos similares a los que ya hace yo os voy a enseñar este porque yo lo hice en en qué color lo hice esperar a los enseño en lugar a 28 blanca y entonces ese queda como este y lo hice veis este es ese lo voy a poner un poquito más arriba para que veáis un poquito mejor ese es este y ves los flos bitis no este es otro diferente este es otro diferente que ahora mismo os voy a enseñar es tienen los mismos colores que siempre que significa se está como en casa feels like home y tienes esta casa que fue bueno este fue otro que también fue grande ahora mismo este lo tenéis entero si lo queréis bajar este cuesta ahora mismo cuando un segundo está 12 48 se acuestan los dos lo mismo este cuesta 12 48 y este cuesta 12 48 este yo lo hice con no lo hice no lo hice con dmc estoy lo hice yo con él con él con él con el flos con él con con los que ellos me dieron bueno me dieron me los compré de casi color works y este fue uno de los primeros diseños que yo hacía con el clásico lo que son los hilos que son estos hilos los más caros yo les llamo caros porque son caros no son tan caros como los los de seda pero son mucho más caros que el dmc entonces mirar este de aquí para que veáis los colores veis que tenéis aquí el variation de aquí de esta parte de aquí como cambian los colores esto es sólo este entero de aquí es un hilo este de aquí es un hilo este de aquí es otro hilo y entonces por eso sé que lo que los hice con los especiales no y la verdad es una monada de me gustó mucho está como ha mejorado muchísimo este es uno de los primeros que hicieron y la verdad es que han mejorado muchísimo a la hora de fíjate aquí parece que está que no hay conexión que son cosas así pero este fue uno de los primeros diseños que el fact world shop hizo este es bastante grandecito yo por eso sé que son grandes y éste y éste todavía no he hecho nada con él no sé a lo mejor me hago el problema que tengo yo a la hora de hacer cojines grandes y eso tengo un perro y como me toque los cojines pues me lo cargo porque después de todo ocurre lo que que cuesta hacer esto a un cojín mono y lo que es que ni se me ocurre ponerlo en la cama y ni se me ocurre ponerlo en este porque éste me lo roba vamos y desaparece así que nada lo pondría en plan de porque me gusta mucho lo pondría en pan de decoración en y mi cuarto de costura tampoco más no es muy grande así que y el marcar esto me costaría muchísimo dinero entonces he dicho que no quería hablar entonces yo por eso el siguiente que hago lo haría con tela 32 que sería un poquito más pequeño y además quedaría bien bonito porque lo pondría al lado de éste y quedaría buenísimo ahora éste también está en esto vale cuesta 12 48 y si os gusta de este estilo por eso sé que el que el pajarito es muy similar bueno pues ahora vamos a ir al siguiente vale el siguiente que os quiero enseñar que es más o menos de la misma clase un segundito más o menos de la misma clase este es el que se acabó de enseñar salió hace no el año pasado sino el anterior este fue el que salió el año pasado que me lo compré que salió el año pasado en febrero y que no iba a hacer lo iba a hacer me compré todo y todavía no lo he hecho y porque ves y entonces es este ya es my type veis ya es my type que tiene el pajarito la carta una la máquina de escribir y luego también me compré estos que son line keepers los llaman líneas me compré pero la verdad no los uso mucho por no decir casi nada y son imanes veis son imanes que se utilizan para voy a sacar uno si queréis marcar para saber dónde andáis uno viene así y luego se puede utilizar el otro para estar dando mucho reflejo para utilizarlo de este estilo y se podéis podéis guiar y son imanes están muy bien hechos porque son imanes que están muy bien y me los compré para probarlos y tal entonces es parte con algunos de los diseños que hace el factor shop a veces hacen lo que se llaman los line keepers y a veces no los hacen vale pero en fin aquí está este uno es más grande y otro más pequeñito así que y son de son de edición limitada que cuando se los venden pues ya no hacen más de esta clase sino que se mueven a otro proyecto entonces aquí tengo esto los los alfabetics que tengo aquí son los mismos que tengo en este otro que son los que os he enseñado antes esto es por eso vienen de esta colección veis estos son los que hicieron para esta colección que son los que os he enseñado antes los corazoncitos por estos corazoncitos y luego el pajarito que es igual a éste entonces son estos los los beatis ok vamos a ver les voy a poner donde en la cajita donde donde se merecen para yo no equivocarme donde van estos no sé dónde van estos luego los pongo bueno otra cosa que hicieron para este fue un un nivel minder un imán citó bueno un imán zote que es este que es lo ves que iba con este por este este los que hay aquí no y tiene un imán de una fuerza estiman de película casi nada del ojo veis y está súper bien entonces cuando el pacuero ser no hacen imanes para todo pero para algunos uno de sus de sus de sus chats de sus gráficos si suelen hacer si lo suelen hacer cuando tengo este otro y este con este lo que no lo voy a poner aquí para él vamos a meterlo a las chicas que utilizan los auriculares nos estoy diciendo cuando hablo plastiquitos y solamente estoy reventando el tímpano ya me podéis disculpar chicas bueno y esta fue el el a el fred pack el paquete de los colores de este ves todos son muy parecidos porque el otro que os he enseñado son estos colores entonces veis son son tres diseños que pueden ir son dos diseños este este y el otro que os he enseñado donde está ya es my type veis son de la misma gama que se pueden hacer perfectamente que compaginan unos con otros y se puede hacer perfectamente la razón por la que yo he esperado déjame que ponga esto todo aquí dentro ves y como por atrás también esto yo los comprende mc porque los colores que eligieron fueron color and cotton que es una compañía a la compañía americana que tiene telas y que yo les he comprado que estoy tengo una me envían cada mes una tela pero a mí estos estos hilos de color and cotton no me gusta mucho porque se destiñen con una facilidad impresionante solamente con él si te está sudando un poquito a la mano si te respira un poquito a la mano se te puede se te puede fastidiar y yo hice un proyecto muy bonito con este y se me cayó agua y me hizo un cristo que dije no ya no quiero más porque me lo me lo chafó entero bueno no me lo chafó el proyecto pero cada cosita que tienes pues se nota no entonces voy a meter todo esto aquí y este es otro que tengo por eso os digo que yo estos y éste lo compré el año pasado pero la razón los voy a decir ahora mismo la razón la razón por la que no hice este fue porque hace un par de años yo hice este dibujo que lo hice para mi oficina veis que esto es de la pequeña moderna de tiny modernist y el diseño original es en rosa pero el kimberley le guste le gusta mucho este color que es el tío tío como se dice esto en castellano tengo este en mi oficina y veis ya es mayta es otro enorme pero fuera parte para hacer todo esto vamos hay que armarse de valor porque este sí que tiene muchísimo este sí que tiene muchísimo pero es muy bonito pero yo como tengo esto en mi oficina pues estoy esperando para este otro este es del pequeño moderno y la verdad me gustó muchísimo porque yo en esta máquina de escribir en esta máquina de escribir en la libetti la libetti de toda la vida yo aprendí a mis clases de a escribir a máquina que me daban clases entonces bueno me quedan clases y vamos a la universidad y te lo daban entonces a este es un producto es uno de los primeros primeros proyectos que yo he hecho en punto de cruz lo hice en a ida 14 blanca porque yo antes solamente hacía cosas en a ida y no me da vergüenza decirlo y no me da porque yo sigo utilizando así que hay mucha gente que mira un poquito por encima del hombro a la gente que utiliza a ida y no tiene por qué porque es una tela fabulosa así que nada por eso no he hecho el otro bueno pues esos dos tengo hechos a ver ahora dejarme que mueva todo esto así que os voy a enseñar este que es el de los postión para que sepáis este es en febrero este es de pago viene a por fascículos todos los viernes y la verdad no no hay ningún problema porque yo he hecho muchos de ellos y y a punto me lo envían por correo y luego este otro que es el love note voy a empezar con este que es gratis for free for free vale entonces vamos a modar vamos a movernos a otra también tenéis este otro que también se puede comprar vamos a movarnos al siguiente a a lo siguiente vamos a ver al siguiente proyecto y voy a seguir vamos a seguir con corazones otra cosa quiero hacer un intermedio porque el fact world shop ok el fact world shop todos los años a primero de año para ayudarnos a nosotras nos hace un calendario son súper bonitos los bajas son gratis e los bajas y a los bajas y y puedes poner notas yo en este chapuceo y luego el de verdad es el otro porque aquí pongo pues mi vida imaginaria mi vida fantástica y este otro es la realidad lo que realmente hago pero aquí están mis fantasías y aquí es lo que yo realmente hago y entonces este me viene muy bien para las chicas que estáis acostumbradas a que la semana empieza en lunes en américa los calendarios hay ahora están empezando a hacer algunos que empieza la semana en lunes pero aquí es muy normal que los calendarios empiecen de domingo a sábado entonces a lo mejor os va a molestar un poco os va a despistar un poquito pero los fines de semana lo ponen en color oscuro para que sepáis entonces en mi vida favorita yo ahora mismo tengo el cuarto de temperatura solamente yo le he bajado todo el calendario pero yo solamente he impreso lo que es con la impresora solamente dos meses febrero y marzo veis entonces el febrero es en verde marzo como es el día de los aquí se celebra a saint patti's day que es el día de los irlandeses que es graciosísimo porque en irlanda no lo celebran pero esto es una fiesta de los inmigrantes irlandeses porque aquí hay muchísimos inmigrantes irlandeses de la misma forma que hay muchísimos inmigrantes italianos y por supuesto asiáticos bueno aquí de todo pero originalmente ya sabéis que los italianos y los irlandeses llegaron todos a la costa oeste entonces pues han puesto el trébol porque es la fiesta de los irlandeses de saint patti's day que no sé qué día es pero es en este mes y entonces todas las comunes hay muchas cosas de hay muchas cosas de cross stitch de punto de cruz que los hacen para celebrar este día ya muchas cosas en verde y muchas cosas en oro y tal bueno después de este rollo que os he montado os voy a poner el link también de la de este de este de este calendario y yo ya tengo aquí puestas dos cosas para los domingos una es mi mi proyecto de de las temperaturas las del colorcito y luego tengo un proyecto de 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 xabela de que va a durar pues eso dos meses y ya lo tengo puesto pues para los dos meses que van a ser ocho domingos yo os digo para que sepáis que también estoy que también lo voy a poner en el link de abajo bueno donde vamos al siguiente a al siguiente vamos a ver a otro que voy a empezar este estiches van dejarte son puntadas del corazón pero más de puntada de hacer punto de cruz stitches son los puntos puntos del corazón stitch es la puntada pero también se puede utilizar para cuando vas al hospital y que tienen que hacer unas unas puntadas no se llama puntadas que tienen que poner puntos entonces esto está así y esto es uno que se hizo hace creo que un par de años y este estilo me gustan mucho porque ya me habéis visto hacer unas cuantas a unos cuantos de este ahí este es pequeñito este es es pequeñito y es todo pues como el los de manning y son los que a mí me gustan mucho me gustan mucho pues por el tipo de porque son muy fáciles de hacer y son muy amenos son son yo me hago adicta a estos con esto el medio me hago adicta a una velocidad impresionante entonces el 3 pack el paquetito de los de los de los de mc porque lo voy a hacer en dmc me viene y me está de camino este lo he pedido y yo me calculo que me llegará la semana que viene entonces este también lo voy a empezar en febrero lo voy a empezar en febrero y a mí de 54 de alto por 54 por 54 de ancho por 54 de alto o sea no es grande en absoluto que son 54 antes por las que no miran esperar lo cuentan aquí de la medida 33 78 37 por vamos a poner 44 44 que son 10 10 por 10 cuando se hace una ida 14 vale y entonces todos los colores son de estos que son rositas por eso sale esta combinación tan bonita veis por eso sale esta combinación tan 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 bonita y entonces este a este 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 es gratis dejadme ver un segundito yo creo que este es gratis gratis este es gratis vamos a apuntarlo también este es gratis gratis free por si os apetece hacerlo que se va a hacer se puede hacer y es súper ameno os voy a enseñar el char porque como es gratis se pueden ver veis y entonces aquí es como como fac por el shop imprime todos sus todos sus desculpas un segundito que se me esté que tengo alergias hoy me está dando el ataque de alergia bueno pues así imprime así hace los gráficos voy a poner esto un poquito más grande los gráficos el fac workshop veis aquí viene entonces yo he hecho aquí mis calculitos que he puesto a con cuenta de 14 como de grande me iba a salir y con cuenta 16 como me iba a salir me gusta mucho la cuenta 16 porque me sale todo muy juntito y entonces para este me va a salir 3 3 38 vamos a poner 3 25 me saldría 8 por 8 que es pequeñito 8 por 8 que es muy pequeñito y entonces este otro el otro más grande me saldría a 386 vamos a poner 3 3 75 si casi 10 10 por 10 vamos a poner 10 por 10 pero siendo un poquito generosos 3 38 3 25 3 50 vamos a poner aquí ocho y medio sería ocho y medio por ocho y medio sea un corazón un corazón pequeñito y 85 por 85 entonces estoy indecisa a ver en qué en qué trama lo voy a hacer porque éste me parece un poco pequeñito y éste me parece un poco más a mejor a lo mejor me lo hago en cuenta 14 así que este es otro la verdad es que los he contado he contado todos los triangulitos y hay 83 83 que si lo divides entre 27 porque febrero a febrero es el mes de mi cumpleaños así que si lo divides entre cuántos años cuántos meses tiene si tiene 28 por así tiene 28 días tiene 28 pues pues si se hacen 3 3 o 2 y medio una cosa así al día este se puede hacer vamos a mirar una cosa por 28 si se hacen 3 3 al día se hacen un mes así que estoy haciendo todos estos porque el febrero es como os he dicho el día 27 de febrero es mi cumpleaños y este y porque nos vamos a molestar y tener solamente un día para el cumpleaños vamos a celebrar todo el mes completo así que voy a poner aquí 3 3 al día y nos montamos el corazoncito así que este es otro de los que tengo que voy a tener lo que poner también en el calendario y nace y dormiré pues el mes que viene no sé qué los de la rotación americana pues no sé chicas yo creo que yo creo que me levantaba el 20 23 con un optimismo vamos a normal así que nada así que ya tengo este los que me voy a poner de seguro es ese y este vale los otros dos los dejaré cuando termine estos dos porque si no el mes de febrero vamos me van a tener que dar vamos a cipiar me va a tener que llevar mi marido al hospital así que nada este es otro que tengo porque hoy ahora viene este esperar ahora os voy a enseñar si enseño estos no los voy a dejar para el final porque este es otro que también voy a hacer es otro que también voy a hacer que también lo voy a empezar en febrero pero este va a ser largo vale largo os voy a hablar ahora mismo de antes de eso esperar antes de eso os voy a hablar de de las bolsas de las bolsas estas son las estas una de las bolsas que se hicieron es enorme fijaros qué tamaño tiene es enorme veis no sé si lo vais a poder ver bien pero la parte de abajo son del material que siempre se compra y la parte de abajo se abre y tiene un tamaño pues muy bajo yo aquí lo que suelo hacer a esperar que lo voy a subir un poquito más a ver si se puede ver bien pero ahí va veis que mide esto ahora os voy a decir cuánto mide esto esto mide 44 45 vamos a poner 45 por 43 y luego tiene una 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 doble de dropeza aquí bastante muy baja este es el que se tiene para que se hizo el año pasado para hartfield que fue este vale que es el que os voy a enseñar ahora mismo que es este vale esta es la bolsita para ellos pero también se puede utilizar para otras para otras cosas bueno entonces ahora voy a quitar entonces esta bolsa yo la suelo utilizar estas bolsas porque tienen un tamaño muy majo cuando se está haciendo lo que es el patchwork yo solo meter tengo 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 una especie como de bolt de de cómo se dice como de bandeja donde lo suelo poner y si me voy a algún sitio lo necesito lo suelo meter dentro o también para meter diferentes proyectos como todos los de como todos los de los del corazón que estoy que de san malentín que se están enseñando ahora los voy a meter todos aquí para saber que aquí tengo todos los del corazón y en cuanto los veo digo mira está ahí metido porque si no con tanto proyecto me vuelvo loca así que ese es uno de ellos una de las bolsas la siguiente vamos a hablar de este el heart pero vamos a hablar de make a wish make a wish foundation a make a wish foundation es una fundación americana que tiene sucursales vamos a decir vamos a decir en diferentes partes divisiones son como como os diría yo como franquicias vamos a decir no pero su 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 son sin ánimo de lucro y lo que se dedican a hacer es que el dinero que se dona para esta fundación va a hacer a los deseos los deseos de niños con enfermedades terminales a realidad vamos a decir que yo yo no tengo hijos no pero si tendría una hija vamos a decir que tiene un un por lo que espero que no le pase nadie pero pasa que tenga cierta enfermedad vamos a decir un cáncer y su ilusión es de irse a disney world en orlando entonces ellos se contactan con make a wish le hacen un una página en el por el internet y abastonando hay dinero pues para hacer eh donaciones para que para que se cumpla el deseo de esta niña de querer ir a de ir a disney world otros pues a lo mejor tienen una bicicleta otros ya dependiendo hay de los dependiendo del deseo de los niños entonces a la que pertenece aquí a la que me pertenece a mí porque yo vivo en pensacola es make a wish de central y norte y del norte de florida de facto lo shop está situada en austin en texas entonces ellos adonan a la mitad de texas porque es donde están donde ellos le cae entonces todos los años el factor shop hace hace un cult hace una manta de patchwork donde todo lo que todo lo que ellos compran y tal pues se dona hacen un un gráfico hacen un gráfico de punto de cruz y hacen un gráfico de de patchwork empezaron con el patchwork yo conozco el de patchwork desde hace bastante tiempo pero el de punto de cruz empezaron hace creo que fue cuatro o tres años y para y es el mismo es el mismo diseño que el el de la manta de patchwork pero en punto de cruz entonces estos gráficos son gratis lo que gratis entre comillas porque los puedes bajar perfectamente pero lo que ellos piden es que se haga una donación de unos 20 dólares o una cosa así que va directamente a make a wish ellos cuando se ve el link del make a wish no ves nada de factor o se va directamente a la página de make a wish y tú haces tu donación y entonces ellos así es como quieren que paguen que paguemos por el gráfico por los esfuerzos de ellos pues de donar y tal no como si fuera un gráfico normal que compramos entonces ellos donan creo que son 20 mil dólares o 15 mil dólares su compañía dona a make a wish y luego moda fabrics moda es una de los manufactures de una de las compañías que hacen telas de patchwork es una de las compañías enormes y es muy famosa ellos donan otro x dinero a make a wish porque las telas que se utilizan para hacer las mantas de del pues eso del patchwork pues son son de la marca moda de diferentes en lo en coger de diferentes perdón de diferentes diseñadores pero siempre son moda entonces el del año pasado os voy a este es el que se hizo el año pasado vale os voy a enseñar los de los años anteriores para que veáis cómo cómo se hicieron porque yo los hice el único que no hice fue el del año pasado yo no sé por qué pero no lo hice entonces este va a salir el siguiente de este año que os voy a enseñar ahora mismo va a salir en marzo vale para que os pongáis las pilas y si queréis apuntaros bueno son apuntaros y hacerlo son gratis pero yo os pediría que bajéis el este que sea gratis pero que deis x de donación pues para para esta causa no y el que se hicieron antes han sido estos espera un segundito que lo voy a enseñar que voy a buscar los papeles aquí está el primer año fue este que se llamaba bluntopia os acordáis de la película zoutopia que era la de los animales pues este es bluntopia y va todo de a voy a poner esto un poquito más más cerquita para que lo veáis pues este era el diseño que hicieron que me pareció divino verdad y aquí tenéis las listas de cómo se hicieron el release de todos los de todos los lo solían hacer cada 15 días inicialmente lo hacían cada 15 días pero este año y el año pasado empezaron a hacerlo mensual abarca muchas más cosas de hacer de punto de cruz pero es mensual entonces este es el dibujo que se hizo yo lo hice me apunté yo pagué mi donación y cambié ciertas cosas y este es el vamos a poner esto así todos son en base a las chicas que os gusta hacer patchwork o no queréis hacer patchwork pero decís yo pues yo quiero tener algo de hacer patchwork esta es una forma muy bonita de tener algo que sea más o menos de patchwork yo hice todo yo no los hice hicieron hicieron dos paquetes uno de dmc y otro con una t con unos hilos italianos que se llaman aurifel un momentito por favor voy a día de alergia que tengo hoy que se hicieron con aurifel que es una marca italiana y yo dije mira pues voy a probar los aurifel y me voy a comprar el jueguito que ellos venden de aurifel y lo hice en como pone aquí yo creo que lo hice en 28 si estoy 28 en una lugar a 28 gris para que saldría bien con los colores para que pues para que resaltase y a lo que cambié fue que en el que en el inicial aquí en este borde en este borde de aquí cada cada puntada era de un color diferente yo dije no para mí esto me me estaba aquí me parece demasiado yo lo voy a hacer de un color y elegí el azul porque es un color como más más tranquilo y con todo este movimiento que hay aquí de colores dije no tengo que poner algo que rebaje un poquito vamos en el lo chillón de este de este diseño entonces yo esta parte de aquí lo hice lo hice de color de color azul y luego luego las florecitas estas aquí las tienen en rojo y rojo y amarillo yo las cambié a ponerlas blancas bueno aquí los tienen en rojo amarillo y blanco yo aquí lo cambié a ponerlas en verdes en amarillas y en blanco porque tenía aquí mucho rojo llama mucho mucho rojo y dije no yo lo voy a cambiar y lo voy a poner de este color entonces este es uno de los de este es uno de los el primer diseño que hicieron por punto de cruz y hay un cult que vendían que para comprar toda la tela te venía todo de que era igualito que este yo no me compré el cult me compré el hice voy a participar en el punto de cruz porque yo hago patchwork y me encantó bueno este fue el del año aquí estamos a 23 22 ya sabéis que yo 23 22 este fue del 2020 de 2020 de 2020 fue este este de aquí el siguiente que hicieron el siguiente año que se hizo hicieron serendipity que es este que es precioso pero precioso y ya y ahí pues eso como siempre hay otro cult una manta de patchwork que está hecho aquí en las mantas de patchwork este también fue lo sacaron semanalmente y en la parte de hacer el cult del patchwork lo que hacen es todos los viernes a kimberly en sus vídeos va live vamos a decir porque cuando se hacen vídeos en youtube puedes hacer la opción de hacerlo live en directo y la gente te puede hacer preguntas mientras tú vas haciendo cosas entonces yo hice a ella lo va cosiendo y te enseña cómo hacer el bloque en patchwork y tal o sea es por eso me gusta mucho pero yo estoy solamente compré lo que es el 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 para hacer el de punto de cruz y cambié muchas cosas bueno cambié colores y cambié la tela porque yo no hago no este me parecía una tela muy oscura yo no me gusta muchísimo pero dije yo mira yo no no lo quiero hacer esto es azul marino en azul marino pues por por eso porque yo normalmente no suelo coger telas oscuras para hacer punto de cruz y entonces mi versión de esta de aquí ves que tiene estos colores mi versión fue esta que cambié veis que cambié colores añadir rosita clarito que es un grosita muy 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 clarito y luego creo que este es el mismo y creo que cambié el rosa el rosa y alguno más lo hice más con color este tiene más colores chillones yo me fui más por colores pasteles porque me gustan mucho los colores pasteles entonces este fue el del año 2021 este fue el del año 2021 estos dos os voy a poner los links abajo porque son son ahora mismo en la zona que ellos ponen gratis vale y os voy a enseñar a ver si aquí lo tengo mira aquí es como vino el el chart lo veis con todos los colores que tenéis aquí pues eso para el dmc y tal y este fue el arifloss vale que es que es como está este de aquí el chart viene aquí así veis que no es no es y cada mes hacíamos uno cada cada 15 días este era cuando hacían cada 15 días y aquí tenéis pues eso los los colores y tal este es el segundo el de este año el del año pasado fue este que yo no lo hice me compré todo el equipo pero no lo hice no sé por qué no no estaba con ganas o no sé qué pero lo me he arrepentido porque es una tradición que yo quiero continuar y entonces este lo voy a empezar yo ahora mismo dejarme que lo ponga y todos son todo el marzo ya sabemos que viene el sal de make a wish el sal de make a wish y ya les voy a enseñar pues lo que como lo voy a hacer bueno pues aquí tengo este os lo voy a enseñar porque es gratis entonces está abajo y se puede enseñar vale de la forma que lo distribuyeron fue la primera el primer mes este ya lo cambiaron a mes porque había más cosas que hacer para hacer cross stitch entonces el primer mes lo hicieron que fue el borde el segundo mes fue esta columna el tercero fue la segunda columna el cuarto mes fue la tercera columna el quinto mes fue la cuarta columna y el sexto mes fue la quinta columna yo no voy a hacerlo así porque a mí eso de hacer primero todo el borde y luego no me que no me cuadre vamos es que me da algo conociéndome que me equivoco pues nada yo lo que voy a hacer va a empezar a hacerlos mi idea sería de hacer tres a ver si puedo tres o cuatro o una columna al mes a ver si lo consigo entonces lo tengo que poner aquí en el mes en mi calendario en mi calendario de fantasía en mi calendario de fantasía pues lo pondría y lo haría al mes pues 1 2 3 4 5 6 6 que lo puedo dividir y entonces para hacerlo el mes para así terminarlo pues eso en 6 meses o en 5 meses porque realmente yo esta parte no la primera parte no la contaría entonces viene así una vez que lo bajáis os viene así yo os lo puedo enseñar porque está en la zona gratis y os lo puedo enseñar veis que es muy fácil de ver de imprimir y todo vale entonces es este lo ok este es la caja a ver dejarme a ver lo tengo aquí pero segundito no esto voy a esperar ok como lo voy a hacer los hilos los hilos son estos y estos son de mc vale los he puesto en los flosbitis ves lo sé los tengo en los flosbitis puestos con los números mis flosbitis pero no los tengo puestos en me falta la anilla ves si estos son los colores que son los colores rosas pero tirando un poquito más a anaranjaditos y estos son los colores veis que son una monada son vamos son son mi gama de color totalmente así que yo no entiendo por qué no los no lo hice yo creo que no estaba de buen humor jajaja no lo sé no me preguntéis y luego la tela con la que lo voy a hacer es esta que es de la casa ay perdonad las que estáis con auriculares que es esta que son de este fabric fair que es esta casa y esta que se llama esta se llama gingham a ver pale grey gingham que es de cuadritos pero es gris pero es muy muy clarita entonces cuando dices tu jo pues le va a matar el dibujo pues no porque he hecho más cosas de con esta tela y la verdad queda divino entonces este con estos colores van a quedar genial otra cosa que hago que tengo como tradición yo de hacer los dibujos de los de que menos el primer año que hice que era porque estaba probando esta tela era cuando estaba probando yo la lugana porque yo antes hacía todo en en aida luego empecé a hacer 28 lugar entonces dije no voy a hacerlo con lugar mi siguiente tradición va a ser hacer estos con aida porque aida me gusta mucho también y entonces la tradición la voy a seguir con para hacerlo con aida esta es una aida creo que es 16 creo que es 14 no esta es 16 yo creo que es 16 lo he puesto por aquí lo tengo es la duda que tenía el otro día pero bueno me da igual vamos a ver tengo por aquí una notita me parece que es aida 16 esta me parece que es aida 16 yo os voy a decir qué diferencia hay de precio porque este pedazo de 16 aquí viene este pedazo de tela que es 18 por 27 cuesta 25 26 dólares así que hay mucha diferencia con esta tela que esta tela de fabric flair es la que digo que está estampada por un lado y luego en la parte de atrás está blanca también el otro día que estaba viendo estaba viendo yo un vídeo de Kimberly que estaba ahí hablando como esto está en la empresa hay que tener mucho cuidado no hay que raspar porque por lo que se ve ya dice por lo menos en las más grandes que se suele marchar yo como no ando raspando mis telas pues no lo sé pero para que veas la diferencia de precio este pedazo de tela de 18 por 27 cuesta 25 dólares con 26 dólares entonces lo voy a hacer con esta tela voy a meter esto este paquete de aquí lo voy a meter aquí lo voy a meter aquí ahora vamos a ver ahora que estoy hablando de lo de make a wish os voy a hablar del make a wish que viene este año a ver un segundito voy a guardar este este es el que voy a empezar y voy a hacer pues eso lo voy a empezar también en febrero este año nada el de este año es es este de aquí que se llama point y fuego vale y entonces este este de aquí va a empezar en marzo vale va a empezar en marzo el día 3 de marzo que el día 3 de marzo es un viernes y entonces va a ser mensual va a haber uno dos tres cuatro cinco seis o sea va a ser por seis meses entonces va a ser el marzo el 3 de marzo la primera entrega el 7 de marzo la segunda entrega el mayo 5 la tercera junio 2 la cuarta y luego a julio 7 la quinta y luego agosto 4 la sexta y de la forma que lo van a hacer va a ser la primera va a ser todo el borde es lo que van a sacar en la segunda van a hacer esta parte de esta cestita de aquí la siguiente va a ser estas dos mariposas con las mariposas con este como especie de girasol la siguiente va a ser que va a ser el cuarto va a ser esta parte de aquí vale la quinta va a ser esta cestita y luego la sexta va a ser esta parte de aquí entonces esta para esto yo lo voy a hacer con se puede hacer con dmc no han sacado todavía la lista dmc porque hasta que no llegan a x tiempo de a x número de número de donaciones no 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 lo sacan entonces yo me he pedido el paquete que es este de point y full aunque es la misma tipo de cajita que lo que he enseñado antes dejar feo verdad yo esta es la que me he comprado que este es el diseño que tienen ahora y luego me he comprado con las telas del clásico logos que son las caras las caras digo las caras no para darme ego porque las dmc pues son mucho más asequibles pero he dicho y uno sabes que no había no he hecho ninguna de estas he visto cómo queda en en clásico logos y he dicho sabes que me voy a gastar el dinerito y me lo voy a comprar en estos hilos y fijaros que los más bonitos son estos son los azules luego tenemos los los verdes y los naranjas y luego tenemos los rosas que son más estilo anaranjados que van más por telas anaranjadas entonces todos los colores están aquí en lista y bueno este es el otro que voy a empezar pero este no lo voy a empezar hasta marzo yo os aviso para que si os interesa hacerlo pues lo ponéis en vuestro calendario para decir mira sabes lo que te digo que esto viene ahora mismo en marzo entonces a la tela que voy a utilizar la tengo lo tengo clarísimo porque voy a utilizar la misma que he utilizado en la otra porque con esta tela la divido en dos y me puedo hacer pues los dos me puedo hacer esta y así no me gasto más dinero y utilizo con este tipo de tela había pensado a lo mejor utilizar otro tipo de tela lo voy a mirar pero por ahora mi idea es hacerla con esta que es del gingham bueno ahora os voy a enseñar así que esta la tengo otra que tengo tengo lista vale ya os digo que no sé dónde voy a dormir yo ahora así que bueno se hace lo que se puede verdad y hay que vivir de ilusión y de las cosas porque si no vamos cierra el ciosco y nos vamos ahora mismo os voy a enseñar otras otros diseños de otras de otras bueno os voy a enseñar primero este y es lo puedo enseñar pues porque este es gratis y esto es una serie que hicieron ellos el park workshop que estos son los caramelitos que venden aquí en eeuu dos que es puro azúcar a mí me parecen súper asquerosos pero el diseño me gustó mucho y me gustó mucho en los colores que utilizaron utilizaron tres tipos de amarillos tres de verde tres de azul tres de rosa tres de purple de morado y tres de rosa entonces yo ahora mismo este lo hice y lo enmarqué porque me gustó muchísimo entonces ahora mismo os voy a enseñar cómo queda que no me queda a ver la luz lo tengo aquí la lámpara voy a quitar esto y a ver que no me quede me vais a ver la lámpara ya me podéis disculpar pero queda así a ver si lo puedo hacer veis y se lo pongo así queda así lo tengo bueno vais a ver la lámpara ya lo siento mucho y si no pongo esta lámpara es que no se ve nada pero queda de este estilo veis lo voy a poner así más cerquita por aquí y son estos colores y esto lo hice con una tela que tenía que la compré una chica canadiense y lo tengo en mi cuarto de costura este es uno vale que este 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 yo seguí los colores y todos los pasos de todos es me encanta porque yo quería esa idea de de golosina de disneylandia de esto y la verdad de chale encantada con este el otro que os voy a enseñar que también es de esa el siguiente es de este este es de pago y es uno de o sea todos los primeros que sacó a mber fac workshop de de estilo pues eso para hacer de estilo a este de aquí no es ese servicio de chavos y el otro es gratis también lo salió con estilo más de motivos de patchwork y se llama amor al patchwork lo hicieron lo hicieron en rositas yo lo cambié porque no lo quería hacer en rosita entonces lo cambié a hacerlo en azul marino lo veis hice la tela esta es la tela de 14 cuenta 14 con 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 222 clases de azul marino y luego puse los 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 le puse a ver si en la original si en la original tenía unos a tenía unos a unos botoncitos yo busqué en los que tenía que compré unos con más detallito veis este por ejemplo de aquí tiene como más detallito por aquí y luego hice la banda esta de aquí y luego la cosí con un con un hilo azul pero lo quise lo quería hacer que saldría azul marino y azul y rosa y entonces este es otro de los cuadros que yo tengo puestos en mi cuartito de costura porque es allí donde la mayoría de las veces es donde yo allí hago pues eso mi patchwork y quería tener pues cosas de password con diseños pues que eso que saldría tengo más otros otros que no tienen nada que ver con el patchwork pero la verdad que esos me gustan mucho vale entonces este es otro que hay que va con él va con lo de va con él la la temática de pues eso del amor y de san valentín y entonces este este es de pago pero este viene en pdf vale los que se estoy enseñando ahora mismo que son de pago vienen de pdf menos los dos no miento vienen 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 en pdf así que nada otros que hay allí es pues se puede ser este pequeñito que es muy muy pequeñito por si os apetece que es enano así que que es una tarjetita que se puede hacer como juguete de tijeras y otra cosa que tiene este mes el factor shop no sé si que son las chicas de 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 las de real housewives stitching with the housewives que es abordando con las con las ambas de casa que es una madre y una hija que ellas empezaron tenían sus vídeos que hacían vídeos semanales y luego la madre hacía muchas colaboraciones con una diseñadora americana y ahora se han ido por libre y están haciendo muchísimos diseños ahora mismo el factor shop tiene sus diseños al 30 por ciento de descuento son todos y tienen en papel y en pdf yo de estas chicas me suelo comprar en pdf y tengo unos cuantos algunos me gustan otros no me gustan tanto pero yo tengo estos dos y ya pero ahora que hay descuentillo pues hay que aprovechar y comprar algunos entonces yo compro los que a mí me gustan claro entonces yo tengo este para poner a hacer el futuro tengo este otro veis que lo tiene aquí y luego tengo el tercero que es esto que son todo de temática los tienen por diferente temática y ahora mismo estoy enseñando la temática de san valentín pues porque estamos en san valentín que va a venir ahora mismo en febrero luego tienen otras temáticas pues como en septiembre tienen de las de las girasoles y tal no yo os voy a poner el link de su dentro del factor shop de todos los todos los diseños que tienen y vienen fijaros bien cuando compráis porque tienen en papel y en pdf vale pero nada o sea que tenéis estos luego que son en pdf estos que son en pdf siempre este de aquí que ya está en pdf vale este que va a venir este que va a venir en un futuro que este es el de marzo luego este de aquí ya está que viene en pdf y este es gratis con la donación si yo os pediría que haríais una donación vale ya sé que hay gente que va a ir lo va a bajar no va a pagar nada pero en fin a yo yo os lo digo para que sepáis que está ese luego también es enseñado este que es de los corazones y luego viene porque luego viene el fix fix light home que es el que os he enseñado que existe que lo hice hace dos años este que estoy aquí que si es my type que también está en pdf que este hay que pagar este hay que pagar el de jazz maita para que pagar también y pero que también están en pdf luego este de aquí que viene en pdf y es de pago y luego el último que es este de aquí no sé si me he olvidado alguno pero el siguiente que es este de aquí que es el de love note vale estos dos son los de el sal del mes de del mes de febrero y bueno yo creo que se ha dado una una varias opciones yo los que voy a hacer y enseñar los que voy a hacer porque febrero hay que celebrar los chicas aparte de ser de mi cumpleaños es el día de los enamorados y hay que tener mucho amor nuestro amor es por el punto de cruz y por nuestro el otro nuestro marido nuestro perro no sea la vida en general y nada chicas a ver si os animáis si vais a hacer algo por san valentín ponerme en los comentarios decirme si este vídeo se ha gustado nos ha gustado y nada nos vemos en el siguiente vídeo vale chicas se me ha olvidado otra cosa tengo otras cosas que enseñaros esta es la siguiente bolsa esta es la otra bolsa que se hace para el bolt y fu que es el de la fundación que es que es del mismo tamaño que el otro de corazón es que os he enseñado y nada chicas no tengo más que contaros que este va a ser un vídeo larguísimo un besito para todas y muchos besitos de este pensacone que bordéis mucho chao